Si pensabas que había muerto, jodete, estoy más vivo de lo que tú vas a estar, puta El futuro estudio impredecible, vendrán tiempos horribles para ti los de tu casta Soy una máquina de odio, tienes la suerte de que aún siga frente al folio No va a quedar de ti ni el testimonio, por más cuernos que te pongan yo sigo siendo el demonio Voy a joderos uno por uno, solo estoy esperando el momento oportuno Hasta que no la palme, nadie va a estar seguro, vengarme, es mi único plan de futuro Con el cuello cortado no serías tan chulo, voy a meterte tus carcajadas por el culo Sigo encerrado en el sur, alérgico al mundo, el día que salga afuera voy a hacer algo muy chungo No estoy de broma, estoy de los nervios, lo he intentado todo para salir de este infierno Las drogas que te calman aumentan mi paranoia, soy un presidiario mental sin escapatoria Ansiedad crónica, brotes psicóticos, trastornos paranoides, ataques de pánico La depresión ni la menciono, queda en un segundo plano Si tengo que enumerar mis trastornos, hoy no acabo Estoy hasta el rabo y quiero matar Fua amigo, está satánico este tema Pa amigo, todo lo que tenía Hoy de ataques de pánico, la depresión ni la menciono, queda en un segundo plano Si tengo que enumerar mis trastornos, hoy no acabo Estoy hasta el rabo y quiero mataros Tien por siempre he meditado, estáis sentenciados Nunca me verás afilar un cuchillo en vano Perra, cuando aprieto el gatillo ya no paro No dejo pulsado hasta que me queme la mano Hasta que muramos por la asfixia del humo Pensabas que era buena persona, concepto errado Soy el cabrón más tarado que es conocido Ángel caído, incipiente asesino El halo solo me ha dado momentos negativos Toda una vida de rechazo me ha hecho mella Abocado a una madurez ligada a la botella Ya pasó el impacto pero un conservo ametralla Hay poco que hacer una vez que el trastorno estalla Soy la representación de cuando todo falla Rabia y odio hacen que no tire la toalla Vaya, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Un contribuyente a que se quiera arrepentir La paciencia me arrebata el arma No, no habrá redención que valga Acción como respuesta a la inexistencia del karma Amplia experiencia en esta ausencia de calma Pero hoy ni la paciencia me arrebata el arma No tengo alma Wow, amigo Qué locura Volver a escuchar a este solitario No puede tanto tiempo Hay tantos cambios que ha dado últimamente, amigo Ahora mismo Ahora mismo Mira